hola como estamos espero que bien nada vamos a hemos conseguido una tecnología de esas alienígenas y ahora tenemos que hacer lo de los planos que nos vamos a hacer ángel hay un montón de mastocípedos no total tú hazte lo que quieras o sea los planos que haces son cosas que puedes hacer en el futuro pues yo creo que lo de transporte es no porque ese ya lo tengo yo vale pues entonces es que me interesaría más estación de salud es porque un marco de puerta bueno o unidad de protección frente a peligros módulo de pared que se puede usar para recargar los sistemas de protección oye pues wow lo que te has puesto nos falta cobalto ionizado ionizado y batería de iones madre de dios pero yo necesito poder volar en mi nave se oye mucho viento no no seguro seguro joder pues el antipob es maravilloso mensaje de emergencia pero la misión no suena como ninguna señal de emergencia que haya oído jamás a veces el mensaje esté en lo cierto tal vez sea el momento de volar de regresar al espacio y buscar respuestas en este que pasa que tengo una perla que vale nueve mil de dinero cada una y tengo cinco yo tengo una dos perlas y valen 18 mil o sea nueve mil cada una exacto es lo mismo que tendrás tú vaya la perla no sé cuantos vale pues no vamos no no vamos espérate no tengo combustible se puede recoger quieres combustible creo que tengo no o sea puedo hacerlo creo es que no me acuerdo como se hacía necesitas hacer placa de metal como un lanzamiento y luego no plata de metal a no plata de metal y dios de baile de hidrógeno tengo yo me guardo un la de combustible me la guardaré por si las moscas en algún momento ya está ya está ya está ya está nos podemos ir vale pues se pueden recoger las cosas sí con él vale pues recógelo todo si puedes no se puede esa no porque es porque es tuya no esa tampoco es mía entonces y la base está mejor no hombre esto esto da igual bueno si vas a la zeta no se puede eliminar porque aunque la verdad como cojones podría hacer uy bueno que haces adiós adiós que puedes crear no estoy si estoy creando montaña a ver sabes lo que va a pasar verdad carga del arma agotada vale va a terminar el arma que nuestra la sodio extracción esto no esto esto lo recargo con esto y esto lo recargo con esto vale pues ya está vale vámonos ángel que le den a esta planera no se puede no se puede llevar todo esto esto sí espérate a que que no me salió todavía bueno podemos conseguir que estoy viendo a ver que nos podemos quitar de aquí o no no voy a estar vámonos venga no hay combustible hay que no lo he echado ya lo has echado ya estamos sí arrancamos vamos eh investigar la señal de emergencia vista en la estación espacial y busca forma de vida inteligente sí hasta la forma espacial o sea ahí es donde hay que ir lo ves es en la estación ¿no? o sea es en la estación espacial sí claro vale pues viaje de ese de motor de impulso yo lo mantengo y no te puedes mover ¿no? en principio no combustible ¿cómo? ¿eh? espera 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 combustible insuficiente sí 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 ¿y qué te ha dicho? mantener para mantener el botón de disparar para obtener titrio ¿a dónde? supongo que será ¡ah! a lo mejor las rocas dispara a las rocas a lo mejor las rocas dan titrio sí 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 dan dan no dan plata plata dan titrio a mí me están dando titrio plata tritio coño si los misiles y los y la munición es ilimitada usa los misiles ángel voy cambiando bueno con los misiles te los cepillas todo en un momento bueno esto es lo que había lo que yo había leído que parece ser que tampoco han cambiado que es un poco absurdo lo que es en planerita es combustible pero si de pronto no tienes combustible da igual nosotros te lo damos como estoy insuficiente ¿cuánto hace falta? ¡Adiós! el golpe contra la nave ¿cuánto hace falta? no lo sé detritio ah no calla pero a lo mejor lo que hay que hacer es meterlo sí 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 tienes que meterlo en el motor de pulso tecnología recargada yo por si acaso voy a escúchame que un momento consiguiendo un poco de titrio no nos va a hacer daño nada pero si es lo que ha dicho que da igual que siempre que te falte lo vas a te van a dar o sea que da igual exacto exacto tú consigue y ya está sin problemas ah y esto me ha dado oro si dan plata oro y titrio y a lo mejor un poco más supongo que cuando necesitas combustibles en plan te da combustible sí o sí sí claro cuando siempre va a haber zonas de estas de asteroides va a haber en todo el universo entonces siempre que te falte te van a dar que es lo que se quejaba alguna gente que es como amor surdísimo pero bueno vale hay ah está se entra por otro lado estoy en la estación espacial eh voy el otro planeta no hemos ido verdad el que está aquí al lado sí yo creo que sí como se pueden buscar planetas ya nos lo dirán de momento estamos siguiendo la de momento estamos siguiendo lo que nos dicen en plan aún estamos en el tutorial todavía estamos como jugando un tutorial oivo pedazo piñazo me pega junto a la estación espacial bueno no 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 quería zarpar ala le he dado sin querer lo bueno es que aquí no te puedes quedar sin combustible porque si no no podría salir de la estación que decías de un crucero yo quiero tener un crucero sí yo también salta por aquí jose ma ¿dónde? aquí 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 vale dios que malo eres localizándote no 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 se puede ves ahhh que mal ya lo intenté yo antes tranquilo ahhh espera estaciones espacial preguntas recibidos sobre la señal de emergencia vale a ver amigo ¿qué dices? ¿qué dices? modificados de apariencia ah mira que te puedes cambiar de raza uuuh me han enviado la mierda no es tan importante porque estoy yo prepárate prepárate para el poder bueno me miro de arriba abajo parece decir que no soy un cliente no se muestra especialmente adentro repetir el código que me están rechazando todos Que me rechazan, Ángel Los putos racistas de mi... Es porque soy humano, ¿verdad? Decidlo, decidlo Claro que ahora mismo cojo mi nave y me voy Que no es problema, ¿eh? Orangutanes del espacio A ver ¡Uy! Te estamos observando, viajero amigo Encuentra lo que hemos dejado para ti Pese a que es el extraterrestre el que habla Las palabras no son suyas Me repite el código a través de un destello rojo Transformado en un conjunto de coordenadas La luz carmesí se merece Chaval, chaval Chaval Obsérvame Observa la magnificencia, ¿dónde estás? Me cago en la leche, obsérvame ¿Dónde estás? Aquí abajo ¿Se puede cambiar de raza al final? Sabía yo que algo Relacionado con Algo relacionado con Odiar toda vida orgánica Seguro Es que lo estabas viendo Mírame la cabeza Es maravillosa Dios Madre de Dios Soy guapísimo Me encanta Mira la cabeza Mira la cabeza Es... es... ¡Ah! No me la copies, ¿eh, cabrón? Pero que puede ser una raza de un bicho súper pequeñajo Hay una raza de un bicho súper pequeñito Me va a poner súper nervioso jugar con esta cabeza, ¿eh? Venga, va, voy a mirar cómo te haces Ahora iré a hablar con los alienígenas Viajero Viajero es el que es... Yo soy viajero Viajero es como que hay muchas... O sea, viajero es random Viajero es que puede haber cosas muy raras Mira, ¿ves? O sea, a ver Dentro de cada una de las cinco razas El número es como una... A la autoridad A la autoridad Luego a partir de ahí vas... Vas cambiándolo Por favor, hazte un geek Por favor, hazte un geek, ¿eh? Hazte un geek, ¡buah! ¿Esto? Eso, hazte un geek Ah, un geek de este Un geek, un geek Yo soy un viajero del... Este número dos Pero hazte un geek Lo más parecido a un pollo verde, por favor Te me haces un pollo verde, claro Yo es que voy con delay, pero... Me ha molado la cabeza número siete Tú verás Me va a poner súper nervioso esta cabeza, ¿eh? Te lo juro La mía No sé cuánto voy a... Cuánto tiempo voy a aguantar con esa cabeza Antes de que me pegue un tiro La cuatro es más bonita La cuatro es más bonita A ver, no sé Todo lo que quieras Yo voy a ir hablando con los... Con los extraterrestres Miscelánea Miscelánea ¿Qué coño es miscelánea? Miscelánea es como... Cosas random O sea, cuando tienes que organizar... Imagínate, tienes que organizar tus... No sé Tus cosas misceláneas como al azar La cinco es mejor Guay, ya ves No, no, amigo Las cosas no funcionan así Me veo par de freaks que vamos a hacer Yo me veo todo el día hablando de nuestras razas Inventándonos un lore Yo soy una unidad de energía Generada para... No sé Ya me inventaré un lore Pues en plan Yo soy el príncipe de un planeta Que ha sido aniquilado ¿Seguro que el viento no se oye muy fuerte? Que no Yo no estoy escuchando el viento para nada, Ángel Seguro Cuando yo hablo no se oye mucho viento Yo no lo escucho Joder Pues este micrófono es maravilloso, ¿no? ¿Qué alienígena te ha dicho... Ha respondido al código? No me acuerdo Ahora luego te lo señalo Ya ves Está mola más Marcas Pero todo verde Pero madre de Dios Qué feo vas a ser No, coño Que me lo voy a cambiar las cosas Hostia Te estamos observando, viajero amigo Encuentra lo que hemos dejado para ti Esto Color secundario Oh Coordenadas Color terciario Vamos a ver Cuánto rol Nos han dado un lugar, ¿no? Alguien me dice cuál es el color terciario ¿Esa mierda es el color terciario? Sí Como cada cosa tiene como tres colores No, pero me están diciendo que... Ya está Eso es Vaya mierda Te imaginas Steam, devuélveme mi dinero No está mal este Armadura Quiero venderte Entregar la multiherramienta Que son gitanos espaciales Joder, otra vez No, no, se la voy a dar A ver qué hace Oh Me ha dado una multiherramienta mejorada No, eso tiene que ser negro Adiós Y esto dorado Y el color terciario ¿De qué es? Ah, ese posiblemente Que tengo una super multiherramienta Guau, ahora vienes con este tío, ¿eh? Te puedes hacer un montón de cosas Madre mía, chaval Tengo que meter unos piñazos con esto Que es que agarra y no te venes, colega Este ¿Marcas? ¿Cuándo es la marca? ¿Alguien me dice cuál es la marca? ¿Qué marca? ¿Qué dices? ¿Qué marca? Ah, que no se vea Así lo veo yo mejor Guayabes, chaval Esta No veo la diferencia Pero, ah, las marcas serán tonterías de esas Madre mía, pedazo de paquete que tiene mi alienígena, colega Ángel De paquete Ah, lo estoy viendo Bueno, no es algo para tanto Para mí sí Es el mejor alienígena de toda la galaxia ¿Cómo vendo? Este, comerciante de tecnología No, pero es que no puedo vender Eso tiene que ser así Y este de color Buah, chaval A ver, al otro lado Y color este, ¿cuál es? Yo por si acaso negro Mochila Madre mía ¿Puedo cambiar hasta la mochila, Ángel? Lo mismo que yo No vaya de especial Pero cállate Yo creo que ya El teletransporte creo que es para transportarnos a planetas Que tengamos cerca Una vez construyamos nuestros transportes Mira que lo pongo así, ¿eh? Uuuh Nos ha Uuuh Un alienígena nos ha dado Un lugar de interés Un centro de comercio Por si nos interesa ¿Nos interesa? No, de momento no Pero bueno Siempre es bueno saberlo, ¿no? ¿Has terminado ya? Sí Yo podré Sí A tomar por culo Así se queda A ver ¿Puedo verte? No me mires Por favor Quiero verte Levitator Dentro del planeta ¿Te has ido al planeta? No No me he salido de la estación ¿Con qué alienígenas has dicho que tengo que hablar? Ah, pero si no habías hablado tú ya Sí, este de aquí No, sí, ya he hablado yo con él Hola, ¿cómo estamos? Ven, déjame verte Ven, déjame verte Déjame verte Déjame verte Madre de Dios Qué bicho más feo, ¿eh? Él no me ha aparecido a un pollo ¿Qué podría hacer? ¿Qué quieres que te diga? Escucha Ahora cuando estamos en el planeta Te hago un pantallazo Y tú me haces uno a mí Para la miniatura ¿Vale? ¿Hacemos nuevo o sí? Espera No, no, no Si me disculpas voy a cambiarme la ropa Que no me gusta como me ha quedado Me cago en la virgen ¿Quién tala la herramienta? Dímelo primero ¿Eh? ¿Un tío? ¿Qué herramienta? Ah, no En esa zona Ve hablando con todos los tíos No, aquí Ha sido aquí, perdón Ve hablando con todos los tíos En las cápsulas Y alguno te pide Dame tu herramienta Y se la das ¿Te imaginas? Le doy mi herramienta Y no me la devuelve Me la devuelve ¿Devolverle qué? Dásela, dásela ¿Cuántas horas de directo Eran las de antes? Tú tienes pinta de majo Pero no me fíen Una perla de dos de tu especie ¡Qué majo! Racistas de mierda Chaves Es en plan Me miran y me miran con desprecio Y en plan Hijo de puta Que me miras con miedo Como te pega un picotazo En el ojo negro ese que llevas Te cojo y te lo arranco Es que da miedo, ¿eh? Aquí no hay nadie más Que me pueda ayudar, Ángel Pero dices en la zona Donde estaba yo Aquí ¿Esta? ¿Esta zona? Pues no sé Aquí un pavo de estos Le he preguntado O aquí o en la otra Joder Joder Te cojo y te reviento No sé No era este tío Yo creo que yo Era un pavo de estos Josema Habla con uno Tras otro Y a de mierda Y a de mierda Que estoy paticorto Pero meto unos guantazos De agra Y no tener Pues hay uno Hay uno que tenga una mejora de arma Una mejora del Aunque si ve los mismos Rascos faciales Extraños Y la actitud agresiva Que el resto de su especie Hay algo en este guerrero Que destila una felicidad Calmada y pacífica Los cojones Que es más feo que un pie No, pero esos no Los que están en cabinas Son los que están en cabinas Ya, coño Pero quiero hablar con el resto Que son personas Igual que nosotros Ah, bueno, claro Como que entiende su idioma Yo solo entiendo una palabra Y fíjate Uy Solicitar ayuda Para entender el dialecto De los Viking 20 mordita Estos no son Yo creo que eran los otros No sé por qué a ti no te dejan Yo creo que eran los del otro lado Has aprendido la palabra Calla, calla Ah, coño Me han dado la misma palabra Que a ti, hostia Intruso Sí Primero dan las palabras Que Yo estoy seguro Que es donde Que es en el otro lado Tú verás Eres una monada Lo sé Es súper pequeñito Yo me echo Me echo todo De color blanco y negro Con toques dorados Por el lore Estos no son, Josema Son al otro lado ¿Qué hablan con los del otro lado? Pues Pues no sé Entonces no Vosotros dos No tenéis nada que ofrecerme No ha venido ninguna nave aquí Aquí no ha venido ninguna nave Pedir direcciones Voy a pedir direcciones No en esa calle Ofrece la sindicación Del lugar de interés Vale Supongo que a lo mejor Tengo que hacer Lo que tú has hecho En plan Poco a poco No sé Mi pistola Mi pistola Tiene un lanzarrayos No sé tú Eso sí que es una pistola Cuando digas De aquí no me voy Siete Este no era No No, este lo guarda Por tu puta madre Tienes que ser tú No, es que estos Estos son vendedores Son comerciantes de tecnología ¿No era este? Pues no me dan una mierda Ángel Mejora de exotraje Oh, Dios ¿Qué dices? ¿Se puede saber qué cojones tienes? ¿Para eso? No sé ¿Cómo lo hago? Para que me mejore Oh Vale He comprado un hueco más De De inventario Cuando quieras Sí Vámonos ya Porque estos cabrones No me dan nada Es porque soy de una raza diferente ¿Verdad? Sí Es por pequeñajo Venga Sobre la nave Mira qué mono Es un pollete No me abres En todo lo que queda de viaje Vale Eh Tienes el punto marcado ¿No? ¿What? Ah no Vale Que no es la estación espacial Ese es el otro punto No El centro de comercio tampoco Coño ¿Dónde es? Puesto de comercio No Que no se le he puesto El puesto de comercio Es lo que me ha dicho Otro extraterrestre No Pero hay que ir a Aquí era la señal de emergencia ¿La ves? Sí 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 Ya la tengo marcado En el planeta Gretaña Voy a intentar Ya está Vale En marcha Eh pues me está molando muchísimo Eh Habla más Dale el viaje ¿Dónde estás Ángel? Llevando ¿Y con quién? ¿Y con quién? ¿Qué? Celia Que dice Habla más Dale el viaje Ah que le dé el viaje Que yo conduzco mejor que tú Que lo sepas Que soy tu capitán Eh Ah No Perdona Yo soy el capitán de mi nave Tú eres el capitán de la tuya Que se llama FUJURRO FUJURRO Yo no sabes ni col Ni lo que has escrito En mí es la voluntad De azatoz A ver si aparcas cerca Y no a 500 kilómetros Ay Perdón Adiós ¿Qué es esto? Una nave espacial Estrellada Aterrizado Ha Ya llegué antes que tú Para nada Oh boy Invite me To the party Adiós El soporte vital Tienes oxígeno La señal me ha conducido A los restos de un carguero Fragmentado Colosales de metal Repartidos en un terreno No fueron estos mensajes Los circuitos que fallaron En una ruina Olvidada hace tiempo Encuentro el registro Solicita registro Un lugar de mostrar el registro La nave Te primero lanzo Una extraña sensación numérica De los números Emite un breve mensaje La anomalía Procede de las estrellas Alza el vuelo Vamos que nos vayamos Para el hiperturbo Eso tiene que ser La hostia ¿Solemos venir aquí Para esto? Supongo Extraigo el plano De ordenador Pero este plano Es para una nave convencional No para un carguero De estas dimensiones Alguien colocó esto Aquí tras el accidente Con la esperanza De que alguien Lo encontrara Que majos Buah Microprocesador Necesito Y necesito Más de Hostia Necesitamos 125 metal cromático Y 5 microprocesadores Pues nada Para Para el hiperturbo Ah Tengo que volver a instalar Esa Amigos Vale Tengo que volver A instalar El de Lo del terreno Como que nada Fuera de alcance Hijo de puta Que tenemos que hacer Que tenemos que hacer El hiperturbo Que si Que si Adios Vale Nos dice como O nos ha dejado Completamente Tienes que instalar Tienes que instalar Tecnología Ángel Voy a morir Necesito oxígeno O me muero Oxígeno ¿Dónde estás? A ver Se me ha caído esto Propulsión superlumínica Que permite a la nave Alcanzar velocidades De curvatura Entre sistemas Colindantes Se aconseja al usuario A acceder a los sistemas De hiperturbo A través del mapa galáctico Vale Necesitamos Yo necesito Hostia Tenemos que hacer El hiperturbo ese ¿No? Si Pero como Se consigue El metal cromático Y el microprocesador El metal cromático Creo que es Con la Con la voladora ¿Sabes? ¿Tienes oxígeno, Josema? Creo que sí ¿Me puedes dar un poco? Toma No estás cerca Acércate He muerto ¿Qué dices? Has muerto Sí Es que no he tenido oxígeno He roto, he perdido Completamente el escudo Y me ha tocado un bicho Y he muerto ¿Te ha tocado un bicho? Una planta De estas plantas Que saqué Tienen tentáculos del suelo Me ha pegado una planta Ya de momento Que pierdo Morir puede Hay una tecnología instalada Vuelvo a donde te moriste Para recuperar tu inventario Vaya por Dios ¿Dónde está mi tumba? Ahí está mi tumba ¿Está en tecnología esto? ¿Está en tecnología esto? ¿Metal cro... Ah Que tengo que refinar esto Pues necesitaré... Sí, el metal cromático El metal cromático Creo que era Con la que yo que... Compra microprocesadores En una estación espacial Necesito polvo de ferrita Sal bicho Nuestra base está Cinco horas de camino Vale pues Vamos a ver Pues es un poco mierda Si cada vez que tengo que... ¿Qué? ¿Qué es lo que es un poco mierda? Lo de que cada vez que tenga Que hacer una refinadora Tenga al jefe de rica La de cero ¿Cómo se hace? Yo creo que... ¿Cómo se hace el cro... Yo creo que... Yo creo que no Que tiene que haber una forma de... Tecnología recargada Pero no sé Pásame carbono por favor Espera que no lo tengo carbono ¿Cómo hago...? No, sí, sí que tengo Pero no estás cerca Fue de alcance Joder Joder Ah Ah Vale O sea que esto tengo que hacer... Vale O sea que puedo Pero le compré a microprocesadores Me raya un huevo ¿Por qué? A ver Si yo voy a la nave A ver Fuera de alcance Vale Tetracobalto Toma ya ¿Esto lo has construido tú? Sí Tienes cobre Tienes cobre, ¿verdad? No lo sé Pues necesitas cobre para... ¿Tienes sodio? Espera A ver si puedo transferir objetos No, es que... No No, lo he hecho al revés Perdón Espera, perdón, 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 perdón ¿Lo estás usando, maricón? De hecho Cobre No, es que no tengo... No tengo cobre Pensaba que sí, pero no tengo No, hay que ir a una mena de cobre Supongo, entonces, ¿no? Yo tengo cobre Pero no sé si me llegará para los dos ¿Puedo mirarlo? Eh... No, no, no O sea, vamos a una mena Depósito de fósforo Fósforo Contenedor de carga Mira, voy a ir Está aquí al lado Ah, está aquí abajo Josema, necesito que escabes aquí Rápido, Josema Vale, espérate Ya tienes cobre ahí, Ángel Si quieres, a ver si te llega Eh... Por favor Sodio Necesito sodio Creo que no tengo Pues tengo un problema serio No, no Sodio, no Tengo que ir a buscar sodio No, no, sí, ya A ver, vamos a organizarnos Voy a buscar una mena de cobre Porque yo también necesito un montón de metal cronormático Pero también para otra cosa ¿Cómo he instalado esto? ¿Cómo he instalado esto? Tienes cobre aquí al lado, eh Aviso Guau, me voy Me voy a la nave Me tengo que meter en la nave, Ángel Vale Oh, buenísimo Al recargar el combustible este ¿Cómo construyo yo? Pues es absurdísimo, tío Que no podamos Colocar en la refinería Eh... A ver, Josema En vez de eso Busca fósforo Que no tengo Lo de protección Hostia Que necesitaba Pues si no tienes protección Voy a buscarla Es que no tengo Necesitaba primero conseguir De la nave Si te quedas en la nave Que la nave te recarga A mí también me falta A mí también me falta sodio Fabrica nonatutos de carbono Nonotubos de carbono Nanotubos ¿Qué has dicho? No lo sé Nonatuno ¿Qué? Necesito car... Ah, pásame el carbono Que te he dado, por favor Ahí No me queda Lo he gastado Pues hala Busca el carbono Sí, sí Nos va a faltar de todo A todas horas ¿Vas a coger la nave? No Pues vámonos los dos juntos Y ya está Pero es que Escúchame Para construir Me cago en la leche Para construir Lo que se supone Que tengo que construir ¿No? Pues creo que Quiero verlo Si quiera Madre amor Hermoso Menudo lío De juego Se nos está Se nos está liando Es que necesitamos Credit Necesitamos también Unidades espaciales Para comprar microprocesadores ¿A ti no te sale eso? No, de momento no Te salen los nanotubos Pues supongo que nos pondrá Orden diferente De cosas que hay que hacer 3 de 50 Madre mía Metal cromático Y miroprocesador Claro Solo hace falta O sea, hace falta Vale Solo hace falta Que lo del cobre Yo para lo del cobre Necesito Me cago en la leche Ah, tenía que hacerlo Vale No, tubos de carbono O grasa Del 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 otro Vale A ver No tubos No tengo carbono Obviamente Esto sí Ah, hay falta carbono Aquí hay un montón ¿Dónde? Bueno, está lejísimo Estarás lejísimo Las plantas, tío Las plantas No, si ya Ah, este es el de abajo Tengo una pistola Microprocesadores Espérate ¿Cómo cojones hago? ¿Ves? Te dice ahora Que necesitan microprocesadores ¿No? Sí Pues es fabricarlos Pero a ti te pide fabricarlos A mí solo me deja la opción De venderlos O sea, de comprarlos A mí solo me dice Puedes A mí solo me dice Cómpralos A ti te dice Que puedes fabricarlos Sí Pues si te dice Cómo Bueno, el problema está Que no me dice Cómo Fabrico Compra microprocesador Pues a mí eso No me dice eso Sino que me dice Simplemente Compra microprocesador Porque te verá muy mal El juego Y era A ver chaval Tú 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 Velo Cómpralo No era capaz De fabricarlo ¿Fabrico? ¿Goprao el microprocesador? Tiene que estar Es que tiene que estar En algún lado Inventario completo Anda, la osa Anda Mi nave 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 A ver Siempre que quieras Como lo de construir Es con ¿Con qué? O sea Ahí te tiene que salir algo ¿No? Es que no No me sale Microprocesador Por ningún lado Ángel A mí es que me dice Directamente Cómpralos A mí me dice Créalos Pero es que No sé ¿Y cómo? Porque nos dice Cosas diferentes No lo sé Mira que A todo el púculo Lo veo Buscar por internet ¿En serio? Sí Que va Tío Pero no dejes El directo Ahí a mitad Que la gente No ve más que una pantalla ¿Qué quieres que te diga? Que no mires en internet Cómo se hace Que lo investigues Que lo averigües ¿Qué te crees? ¿Que no lo llevo intentando media hora? Amigo Josema Pues se hace otra cosa Y ahora me ocupo de eso ¿Vale? Pero es que en serio No te quedes mirando en internet Porque nada Haz lo que te haga gana Es que chicos Se ve fatal Ahí Solo eso ¿Ahí? ¿Qué quieres que le haga Ángel? Que no lo mires en internet Que te busques Que te busques la vida Madre El amor hermoso Que si no te dejas El microprocesador Vete No O sea Si quieres Vete al este Y cómpralos Tiene las perlas Que lo compre ¿Dónde? En el Donde has estado ¿En la nave aquella? Si En la En la En la estación espacial Vale Voy a la estación espacial Voy a la estación espacial Yo me quedo aquí Consigue recursos tú Pues yo voy a conseguir Mi este Lo que necesito yo Ay Un mosquito ¿Te imaginas? En el espacio Uno gigante Un buen pie En mosquito Oxidado por ejemplo Es que me voy a quedar sin combustible A ver Algo No 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 Ahora Vale ¿Has dejado aquí la cosa esta de construir? Sí Chachi Hay un puesto de comercio Lo mismo en la... Ahí, ahí, ve ahí, ve al puesto de comercio Vale, pues me voy al planeta, Ángel Vale Sí, sí, no, pero tú tira Es que no hay falta que estemos juntos Pues yo tengo que hacer todo el metal cromático Y para eso necesito el... Lo otro Pero tenemos que hablar de algo Si no el directo va a ser absolutamente aburrido A ver, poco a poco, poco a poco, hombre Comenta lo que ocurre No, yo creo que esa no se puede construir, eh Las cosas esas Oye, pues en este planeta hay... Este planeta está de puta madre Vale, claro Hay cosas Buenas No os voy a entender, pero... Microprocesador Vale Yo necesito encontrar una esta de cobre Cobre, 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 cobre Solo hay contenedores Pósforo Carga Pósforo Tecnología Cobre Alá Venga Está lejísimos Alá Pues nada Ha ocupado haciendo marcas en la pintura de su arma Su obra está incompleta todavía Pero es evidente que se siente muy oloroso de su problema Mostrar desprecio y de repente empieza la... No, no No le muestres desprecio a su arma Está pintando su arma No, no Desprecio no Ah, tú eres el terminal de comercio Comprar objetos de la red comercial galáctica Pues esto ¡Ajá! Es... Espera, ¿qué? ¿Qué? Hay el bug Hostia ¿El qué? Me pide 95.000 Sí, 95.000 Eso ponía Cambiar Pues, ¿no tienes las perlas? Sí, mira, sí Pues las... No te dan suficiente No lo sé Voy a intentar a ver si puedo vender... Vender objetos de tu inventario Eh... Tenía... A pesar de muchos estudios No se sabe poco acerca de este... Compuesto cristalino ¿En qué tal se le... Vale, esto... ¿Lo quieres? Ay, que se me apaga la pantalla ¿Por qué? No me asustes Porque lleva inactiva mucho tiempo Ah A ver, puta rata metálica de mierda Dame más pasta Objetos de metal densos Que hace mucho tiempo Se materializaron A las redes subterráneas De toda la galaxia Extremadamente raros Y de gran valor Vale Vender Fluidos viscosos, ¿no? Amigo, no Esa cosa no Comprale Quieres comprar unos buenos fluidos Unos ricos fluido Es que en sí Con... A ver Con que compre uno Luego ya tengo la fórmula Ah, vale Pues compra uno Comprar uno por 19.000 Madre mía, amigo Comprar uno por 19.000 Que más o menos lo puedes pagar Y luego el resto Vienes a este planeta Y así estamos juntos Y lo construimos Exotraje Vamos a ver Pero hijo de puta Se me abriga a partir De metal cromático Que era de unos De uno de los varios metales De terreno especializado ¿Solo es a partir De que De este cromático? Sí Bueno, pues ven Ya, ya voy Pero seguro que te ha dado la... Me ha dado He comprado una Lo que me daba Te ha comprado una Y te ha dado la fórmula ¿Puedes construir más? No No tengo fórmula ¿Pero esto qué es? Esto es nuevo Ah, entonces Entonces qué chorrada Ya, bueno Pero al menos tengo una Algo es, Ángel Bueno, pero... Al menos La fórmula Dentro de lo que cabe Algo tenemos Que es en plan Metal cromático me ponía Pero eso no es una fórmula Si no puedes construirlo O sea Que se haga con eso Nos da igual Si no podemos ¿Sabes? Estadaleste 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 Al final uno de ellos Sale victorioso Dejando su víctima Desangrándose Con unas últimas fuerzas Y el estadaleste Vencido Me hace un gesto Aceptar conocimiento Uuuu Esos son palabras El nombre de flota De mi visión Un ego De una extraña visión A comprar De una palabra De una lengua Estadaleste Graba en mi cerebro Visual Visual Ostia Aquí hay varias Cuando las tienes Todas las palabras Todos los alienígenas Que te hablan Lo entiendes A la perfección Hola intruso No se que ¿Quieres tener Una buena visual De mi polla? Que imaginas Y tu hasta ahora Tu siempre le habías dicho Que no En plan No se que No se cuanto A ver que dice Todos los ratos Se ha mostrado Se ha mostrado Ofensivo Osea Podrás tener Una buena visual De su polla Ay dios mio Depósito De cobre Voy a por ti Tengo como Muy poco hueco En el inventario Que hable No estés callado Ya voy ángel Que la gente se aburre Si estás callado Abre la guía P Para que te digan Cómo conseguir dinero Eso quien te lo ha dicho Lo ponía ahí Si vas a la guía Si vas a la Bueno Si vas a la P Hay una forma En un menú Hay una guía Y ahí por ejemplo Está el comercio Ganar dinero Puedes vender cosas Ajá Cobre Voy a la deriva Voy a la deriva Ahora mismo ángel ¿Por qué? Ah porque no tienes el Porque no tengo No tengo orientación Para encontrarte Chico Pues estoy en tu mapa Tranqui Te lo juro O sea Si miras en el mapa Si miras Tengo que estar por ahí Te lo aseguro A ver Párate un momento Deja de dar vueltas Y búscame Allí Vale Vamos 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 El cobre El cobre El cobre Madre mía El perforador planetario Me van a llamar A partir de ahora ¿Por qué? O sea Rompes piedras No has roto un planeta Todavía Yo sí que he dejado Un buen agujero Quitando todo el cobre Que había Para que luego Los nativos De este planeta Vengan a Decirme cosas Oye tú Colega No te pases Que mira Que vivimos aquí Antes que tú Bueno Que se lo digan A Cristóbal Colón Bueno ¿Somos españoles O no somos españoles? Eso es verdad Allá abajo Hay otra mena de cobre Y arriba España 305 de cobre Creo que es suficiente ¿Dónde estará mi nave? ¿Dónde estará mi nave? ¿Dónde estará mi nave? ¿Cuánto llevamos de directo? Pues hemos empezado A las seis y pico Pues una hora Llevaremos A las nueve Lo dejamos Vale va Uy no tenías sodio Ah pues no tengo sodio Eso es un problema Eh A ver Josema ¿Qué? Si ahora No tienes nada Que hacer Podrías Si ahora no tienes Nada que hacer Podrías Ir Investigando Cosas alienígenas Artefactos de tal Ahí vos Etcétera Etcétera ¿Dónde estás? Intentando sacar mi nave De ahí De primeras Luego ya Lo que tú quieras Hay unas plantas Josema Que si te las comes Te da un jetpack infinito Durante un tiempo Te lo juro No puedes destruir Esa Esa planta Si, si Las estoy destruyendo Ah vale Entonces todo va bien Ya bueno Depositivo de recursos De fósforo Queremos fósforo Lo queremos Anda ¿Dónde sale Ese otro modo De tecnología Si Creo que lo queremos Ah hola 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 Josema Ahí no Pero aparca allí Aparca allí ¿Dónde está mi nave? Que tengo Todo el combustible Ahí va ¿Estos que son ciervos espaciales? Por ejemplo Me encanta Aquel Bicho ¿Cuál? ¿La que es gigantesco? El El gordo ese Pedazo mina Josema Pedazo mina No se para que vale El fósforo Pero no vamos a necesitar En mucho tiempo No te creas Que aquí se chupan Las cosas Vamos Entonces A ver que me aclare Has comprado Uno de los estos Si Pero no sabes Cómo se hacen Efectivamente ¿Y cuál es tu plan ahora? Lo que la vida nos lleve Ángel Donde el viento me lleve ¿Por qué no haces Lo que te he dicho? Que es Mientras yo Consigo esto Que me queda todo Un poco Consigue dinero Consigue artefactos Alienígenas Consigue todo esto Consigue más orbes De esos Se puede mirar Se puede mirar No Es que Si no lo haces No hay otra forma De hechos Creo que ya sé Cómo quizá Podríamos conseguir El diseño De los microprocesadores ¿Cómo? ¿Te acuerdas De aquella cosa Que hemos construido Que nos permitía Cambiar Tecnología Informes de tecnología Por Sí Por Por nuevos diseños A lo mejor Era uno de esos A lo mejor Uno de esos diseños Era microprocesador Componente tecnológico Creado Mira Un compacto microchip De baja temperatura Se fabrica A partir de metal cromático Creado de uno De los varios metales De terreno especializado Pero eso Pero eso no Pero eso no sirve De nada Saber eso no sirve De nada Si no sabes Ya lo sé Bueno Lo ponemos en plan Con la analizadora Esta de planos Le metemos el bicho A ver si Vuelve a poner La analizadora de planos O a crearla O a hacer lo que sea Y ponte a hacer cosas Investiga Experimenta Movilidad Acción Cosas Estamos en el espacio En el espacio No hay wikipedia Se ha muerto un bicho Ángel ¿Dónde? Delante Ah Vale Vale No sé Ok Oigo Tecnología recargada Necesito Pues no puedo coger la nave Vale Eres un mar de problemas Es que el combustible Es que el combustible La nave no está para moverla De un lado para otro Pues te cuesta 25% El combustible Sacarla Puedo meter el cubito Vale ¿Dónde has dejado ¿Dónde has dejado el...? Ahí está No, pero que va en serio Busca Dale a la... O sea Investiga Y busca tecnología alienígena Que hay un montón de depósitos ¿Qué te crees que voy a hacer? No sé No sé ¿Qué estás haciendo? Cobre Cobre Ahora A procesar Compañico procesador Estación espacial A ver Voy a leer la guía A ver qué me dice De ganar dinero Comercio de status Ganar dinero Vende objetos A cambio de unidades En la red de comercio galáctico Puedes encontrar Terminidades de comercio Estación espacial Puesto de tiendas Extrae metades preciosas Estroides Utiliza el beso Y el curso 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 Panel de misiones Estación espacial O un presente de ingresos Hay paneles de misiones Hay secundarias Y esas cosas Ya, ya Llamen lo mismo Es canal de economía Tac, tac, tac Agricultura puede ser muy lucrativa Claro Cultivas Y luego vendes Sí que tiene contenido La verdad Ahora puedo hacer No, no tengo aún Pues a mí Pues a mí también me hacen falta Microchips Ahora Claro ¿Te lo estoy diciendo todo el rato? No, pero que yo ya he terminado Esto Y ahora yo también Estoy buscando Microchips Ay mía Pues también Pablo Tardará En ponerse al día Como nosotros Tardará O no sé Si lo hará Habrá que ver ¿Puedo crear más cobre? Puedo crear más cobre Láser de abstracción avanzado Cuando le has vendido ¿Qué le has vendido? ¿Qué? Eh ¿Qué? Basura Más que nada Es que el cobre Y esto también Da un montón de dinero Ya, ya lo sé Pero mira Mira que a una manera Vendemos todo el cobre Bueno es que yo el cobre No lo tengo ya Lo he hecho todo En plan de ¿Cogemos en la nave Y nos vamos a comprar La mierda esa? Ahora voy Ahora voy Sí, lo vamos a hacer Lo compramos ¿Verdad? Claro ¿Qué si no? Polvo de ferrita ¿What? Vada mierda El fósforo nos da Polvo de ferrita Eh, no, 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 no Para que es más Que es más Que eso es más Es más Nos sale peor No nos sale a cuento Ah, lo he cargado Mal Mira, yo dejaría esto aquí Vale, escucha Josema ¿Qué? Viajamos al centro de comercio Sí, pero la cosa Hasta ahora Necesito combustible Ah Bueno, pero hazlo Es facilísimo Vale, el combustible Es muy fácil Es una Esta de gel Y dos placas Del Dos placas De esas Necesito una placa Nada más Ángel Creo es ¿Una placa de qué? Una placa de metal Y el de hidrógeno Pero es que necesito 25 Y tengo 23 ¿Tienes tú? Estás muy lejos Es que Estás muy lejos ¿Qué quieres que te dé? Estoy aquí al lado Hidrógeno Toma La cosa está No, estás Estás fuera de mi alcance Josema La cosa está en que Creo que puedo Ven a mi lado Voy, voy Espera un momento De hidrógeno Solo tengo 30 Tampoco tengo mucho No te creas Bueno ¿Dónde estás? No sé Al lado de mi nave Ya estoy, ya estoy Aquí, pásamelo No tengo mucho Da igual O que haya Producto fabricado Producto fabricado Producto fabricado Eh, va Pues, Aldo Y vámonos ya Sí Voy a ir a la mina B Voy yendo, si te parece Sí, 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 no hay ningún problema Vale ¿Dónde estaba el...? Es un planeta En un planeta Me he echado de silicio Un gran meteor De hecho, una cosa que podemos hacer es intentar pillar plata y cobre Y estás con plata y oro en... Aprovechamos Pero la plata y oro también se vende Ya Yo tengo... La plata la conseguimos en lo... Claro, eso te digo Que ya podemos pararnos un momento a disparar Vas al espacio y ves consiguiendo cosas de esas Parte del tri, tío Nos da plata y oro Has salido, ¿verdad? Al espacio Sí, ya estoy fuera Tecnología recargada Cuando salgas tú me avisas Hay unas... ¿A ti te sale, Ángel? ¿Una especie de robot? ¿Con una especie de faro? ¿Dónde? En la parte de abajo Ah, sí, sí No sé lo que es Yo... Es que no podemos acceder a él, ¿no? No Ay, qué nervioso Mañana es mi cumple Bueno, yo voy a ir minando, ¿vale? ¿Va a salir del espacio? Sí Vale, pues vamos Yo voy al... ¡Ay! ¡Qué bug! ¡Qué bug más gordo! Pues yo voy a la zona de comercio ya, ¿eh? Sí, 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 tú ves, tú ves Si la encuentro A ver, esto es Gretanio Ahí estás Buah, chaval, es que voy a coger el otro Por consiguiendo... Por lo que entiendo Por lo que entiendo El oro siempre es más valioso que la plata Sí A la fuerza Y hay un asteroide aquí que no para de darme oro Pues, chico Lo fundo Sí, te hacen unos colgantes El planeta lo gecko Ah, combustible insuficiente ¿En serio? ¿Se me ha acabado el tritio? Qué rabia Pues cuesta un montón de tritio, ¿eh? El... El viajar Vale Es que es... O te aguantas Tres minutos O usas tritio ¿De qué? Para viajar A los puntos Planetra Airad 63 Q2 Puesto de comercio ¿Tú aquí has estado, no? En este Sí Ano planeta Eto'o de silicio Un gran meteoro Impacto Kojinman Ay, no hay combustible Vale ¡Estoy llegando! ¡Uh! ¡Le puedo hacer un regalo! Me ha dado un paquete Pero no sé el qué ¿Un gel? ¿En serio? ¿Eso es lo que me has dado? Un gel de baño Que te ha visto con cara de tonto Y dice Vender objetos de tu inventario Te imaginas, eh Llego ahora Y empiezo a chocar manos En plan ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Porque eso no me deja Porque no me deja Porque no me deja vender la plata Ah, vale, sí Es que me deja Aquí parece que no te afecta nada ¿No? El planeta O sea En este planeta Parece No sé Madre mía El Joker Me voy a reír de este De su arma Lo he ofendido gravemente Ah, sí Pliega los labios Hacia sus dientes Mientras prueba Mi aroma ¿Qué? Solicitar ayuda Para entender el dialecto Pues esto, amigo Oh, le he comprado Los cinco microprocesadores Ya, ya lo tengo Ya lo tengo, eh ¿Tú? Sí Véndele Véndele cosas En serio Sí, sí Es lo que voy a hacer ¿Le vendo fósforo? Por ejemplo Véndele lo que veas Para llegar a lo A lo que te cuesta Hiperturbo ¿Qué hablas? Que hace falta Una célula de curvatura Uy, los viscosos No tengo ¿Dónde está la plata, Ángel? ¿Eh? Ah, ya no he encontrado Nada, nada Perdona Creo que te voy a matar ¿A quién? A ti ¿Por qué? Creo que sé cómo se puede Construir un chip ¿Un chip? Bueno, no El chip que llevas Tanto tiempo diciendo Que no sabías Cómo se hacía Creo que sé cómo Podrías haberlo mirado ¿Cómo? Ahora es un poco Ahora es un poco tarde Pero bueno Pero bueno, dímelo Así para la próxima No, es que no lo sé O sea, hay como una Forma de ver Qué es lo que Porque a ver Una vez he construido esto Una vez tengo los cinco chips Y construyes en la nave El hiperturbo Necesita una célula de curvatura Y entonces voy a hacer Una célula de curvatura Y voy a fijar fórmula Y me dice Queda célula de curvatura Para el objeto a partir de plano Esta antimateria Dejé de perturbo Encontrarse entre Una carcasa robusta Cédula de curvatura De paradojas De superlumínico Bueno, que sí Que voy a comprar, ¿vale? Carbono condensado Y metal cromático Refina carbono condensado A partir de carbono normal Obtenido en las plantas Refina metal cromático En los depósitos minerales Que encuentras con el visor de análisis Y después vas a un espacio de ácido En el inventario Y cédula de curvatura Ah, vale, leche Sí que se puede ¿Se puede crear? La célula de curvatura, sí No, pero lo de la placa esa No, no me sale el... No, ese diseño sí que no me sale Pues me falta... ¿Tienes algo que pueda yo vender? Porque es que ya prácticamente... Uuuu No hace falta nada Cojones, pues es que se hace Con almacenamiento de antimateria Y antimateria Pues es que no sé cómo se hacen esos dos Me parece que esto está como muy mal hecho O sea, le faltan un montón de... De crafteos ¿Cómo consigo yo antimateria? Puede ser que haya algunos que estén malo Fabricar o comprar almacenamiento de antimateria Fabricar a partir de oxígeno y polvo de ferrita ¿Y la antimateria? Oxígeno y polvo de ferrita Oxígeno y polvo de ferrita Tengo... Tengo... ¡Ahí va! Tengo oxígeno Y tengo polvo de ferrita Entonces, ¿por qué no me deja hacer... Un almacenamiento de antimateria Es super... Es absurdísimo esto, ¿eh? Ah, a lo mejor es en la nave Ah... Espérate Mejor es el inventario de la nave No Joder, ¿en qué momento nos han dejado de decir cómo se hacía todo? En el momento en el que has salido por el planeta Es que... O sea, dice fabricar o comprar Leche, pero... Entonces, es que... ¿Qué sentido tiene? ¿De verdad me lo vas a hacer comprar todo? Pues es así El juego tiene como muy poco sentido Y muy poca gracia Ya, si no sé Tengo que comprar todo ¿Cuánto cuesta uno de esos? Para empezar Parece que no está, ¿eh? Tío, me cago en la puta ¿Me la voy a ver puta para subir al final o qué? No, aquí no se puede comprar Ángel, ¿tienes oxígeno? No Me muero Creo que no tengo oxígeno Míralo, por favor Me muero Adiós Voy a volver a la nave A ver si puedo De alguna manera recoger algo Joder Qué poco rango de alcance, macho Toma oxígeno No sé dónde lo he enviado Lo he enviado a algún lugar Y no sé dónde A mí no Tengo en la puta A la nave, a lo mejor A tu nave Sí Ala Me raya un huevo, tío Lo de la célula de curvatura Me da como Me pone como súper nervioso Es que no te dice Cómo se hace Ni el almacenamiento de antimateria Ni la antimateria Yo es que no te puedo decir nada aún O sea Es que no quiero mirarlo en una guía O si no Tiene como puta gracia Sigue la señal Y lo que hay es la fuente de antimateria Ah Josema, creo que sé Cómo he encontrado antimateria ¿Qué? Que hay otra misión Que nos dice Dónde hay antimateria Ay, que la estoy comprando Es que esto es secundaria Josema, hay que ir al espacio Bueno Espérate que consiga Ahora mismo ¿Qué? Pues el puto chip De mierda Ah, claro Como no los tienes Me voy a cagar en su puta madre 30 millones de veces Me falta una Una ¿Una qué? Una Sí, un chip He sacado un montón de cobre Es que si lo refinas Si lo refinas Vale más dinero ¿Tiene la refinadora a mano? No Habría construido otra Lo de siempre Habría construido otra No tienes nada para vender, ¿verdad? A ver, sí, pero ¿Cuánto dinero te falta? Tengo 17.000 ¿Qué costará eso? Voy a mirarlo ¿Cuánto costaba cada uno? Voy a mirarlo Mira Míralo y te doy algo Toma, chico Que esto es súper inútil 19.000, vale Tengo 17.500 Nos hace falta 1.500 Ven aquí, ven Ven, ven, ven Corre Toma, para ti Eso vale 1.900 ¿Cada uno? No En total Todos los 31 Ya, ya sé que tengo la energía de soporte vital baja Más da fósforo, ¿verdad? Placa de metal y dihidrógeno No tengo dihidrógeno ¿Tienes dihidrógeno? Sí, te lo he dado fósforo ¿Tienes dihidrógeno? Ahora te lo miro Tengo 3 Tengo 3 de dihidrógeno 3 No me valen Deshacer Última edición Aquí hay un montón de Vale, pues necesito dihidrógeno Voy a buscarlo Para viajar A ver A ver ¿Qué misión me saca? ¿Usa aquí para fabricar En un espacio vacío? Vale O sea, ahora tienes que fabricar El aparato ese Sí ¿Y cómo se hace? Chico, lo puedes ver En la nave Lo fabrica Ya lo tienes fabricado Y ahora te dice La célula de curvatura Sí Y eso es lo que no sé cómo hacer Y si le das a Mira, si le das a fijar Si le das a la X Que te pone fijar fórmula Te dice la fórmula Pero la fórmula no me dice nada Porque no me dice cómo hacerlo Vale Vale, o sea Carbono condensado ¿No tendrás? No Carbono condensado Es Haz una refinadora Vamos a condensar carbono Y todo el cobre que tienes No tengo nada de cobre Te aviso ¿Dónde estás? Bueno Pero yo Si Estoy pillando de hidrógeno Olvídate de mí Ve ahí mismo Y crea una refinadora Que ahora voy Ay Dios Que necesito 80 de oxígeno Para la puta refinadora 80 Nos falta de todo Por cierto Cualquier planta O mineral O cosa Que vayas a A talar ¿Vale? O cortar O lo que sea Investiga siempre Investiga siempre primero Porque entonces Te dice cosas Que puede darte también Pues si te iba a dar A lo mejor Solo Carbono O silicio Pues si lo analizas Te puede dar más Cosas distintas Es como la circumstances Vale Tárpipe Dos 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 Pero Paco Dos Dos Me falta oxígeno, pero, ¿eh? ¿Qué es lo que daba oxígeno? No tengo ni idea, Ángel. Las plantas no dan oxígeno. Las plantas no dan oxígeno. O... ¿Dónde está la... la nave? A300 voy a volver Ay, si es que no me quedan huecos libres Madre mía Es que, ¿qué pasa? La moto acaba de pasar por ahí Tienes ferrita Ay, no, aquí me dan Aquí hay ferrita Ay Es duro el juego, eh Sí, 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 sí Desde luego Puede volverse muy duro El problema es que otros juegos de supervivencia Cuando te dicen tal Es que no son tan grandes Son mucho más pequeños Pero este tiene un puto universo Entonces te sueltan ahí Y ya haces tú lo que quieras Ahí está la nave Madre mía Se me está haciendo hoy Vamos ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ya Llevo mucho tiempo en directo Venga, ya queda nada Solo una hora Solo? Tenía oxígeno Pero he tenido que recargarme la vida, eh Que si no me moría Joder Es que no sé No sé qué nos da oxígeno aquí, eh Sodio Esto es tecnología alienígena Pero ya vista H, H, C, C Ahí, oxígeno ¿Cuánto necesitábamos? Planta rica en oxígeno Mucho Mucho para Aquí solo hay una planta O sea que no vale ni de coña Me ando a 45 Carbono Hidrógeno 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 Sodio Hidrógeno Bueno, yo consigo oxígeno Porque la verdad Mira, que cobre Tienes Es que tengo el inventario petado Planta rica en deuterio El deuterio nos da un poco de igual Creo yo Si de momento nos da igual Se puede vender Ah, no tengo espacio en el inventario Voy a vender el moho Fuera ¿Cómo te destruyo? Ahí Porque hay veces que no puedo Habías hecho una refinadora Es lo que decías que estabas haciendo, ¿no? No, al final no he podido Porque nos falta oxígeno, ¿no? Si Vale, es que tenemos que refinar el carbono Luego podemos refinar el cobre y comprar Vamos a venderlo Te ponen la fórmula aquí ¿De qué? Para la célula de curvatura ¿Dónde? En el esotraje, Ángel Dale esotraje a una pestaña Vale, vale, vale No, lo veo, vale Pues como haces el almacenamiento de antimateria Eso es lo que no tiene La antimateria Eso es lo que no tiene Ni la antimateria Ni el almacenamiento de antimateria Eso es lo que no tiene Es que el problema es ese, claro ¿Ves? Bueno, voy a volver a la nave, ¿vale? El problema no es ese El problema es la otra Además que la misión no te dice una mierda Te dice simplemente fabricar o tal Almacenamiento de antimateria A ver, si no lo conseguimos Para el próximo día lo que hago es mirarlo en YouTube Y vale, pero no en mitad del directo Ya me está echando en cara Joder, claro Que te echo en cara Pues en mitad del directo No se miran cosas Que eso queda muy feo luego ¡Bah! Si la gente de aquí no pasa nada, hombre Ojalá apareciera el primer El tío ese que nos ha ayudado al principio A decirnos como cojones hace esto Él sí que sabría ¿Qué tío? El tío que al principio del directo Ha estado diciéndonos como se hacía ¿Cuánto de oxígeno has dicho que necesitaba el... Lo otro? Buff, vario, vario Define vario No sabría decirte ahora mismo Creo que te lo puedo mirar Ah, ya lo tengo Ya, ya tienes el... Sí Pues vuelve, vuelve a la nave Corre A las nueve acabamos el directo No lo plantes, no lo plantes ¿Eh? Que a las nueve acabamos el directo No lo plantes Ven al... Que no, que no lo voy a plantar Pero coño, que ya que estoy aquí Cojo esto La de hidrógeno La de hidrógeno Un planeta hecho de silicio Ah, oxígeno, gracias Ya podrían también los animales dar algo Dan carbono Dan carbono Yo creo que sí Antes me he cepillado a uno Y me ha dado carbono La refinadora es duro Que la podamos poner arriba Pero bueno, aún así Cogemos las naves Y las ponemos abajo ¿Ves? Vale Anda, me ha dado munición O sea, que está lloviendo ¿Yulia ácida? Seguramente Seguramente Entonces puedes Que construya esto aquí arriba No lo sé Hostia ¿Qué? Que tengo un objeto ¿Un objeto? Sí, un objeto Datos de navegación que todas producen Intersecciones Ya la tengo Aquí arriba Sí Vale, guay ¿Qué pongo entonces? ¿Dónde estás? ¿Para que pongo el oxígeno, no? ¿Dónde cojones estás? Aquí, la esquina A tu lado Ah No, el carbono Chapón para refinar carbono Carbono condensado Vale, ya está Hijo puto ¿Me vas a quitar el carbono? No Te voy a quitar el carbono Vale ¿En serio? ¿No tengo polvo de ferrita? ¿Tienes polvo de ferrita? Creo que sí Dame, porfa Gracias ¿Qué has puesto, Ángel? Lo mismo ¿Para? Para ir haciendo el... ¿De ferrita? No De lo otro De cobre Para que tengamos dos a la vez Para tener dos a la vez Trabajando Pues la célula de curvatura Me toca los huevos Está lloviendo lluvia ácida, Ángel ¿Podrías ponerte dentro de la nave? No me importa ¿Qué se te gasta, tío? Que no me importa Vale Vale Pero es que aún así Aún teniendo en mi exotraje Carbono condensado Va a dar igual No puedo construir No puedo construir una cosa Que no tengo el... Uy, me he equivocado No No puedo construir una cosa De la que no tengo el... El modelo, ¿sabes? Ya, si te entiendo Hostia Es lo que me jode De la célula de curvatura Está todo en marcha A ver, mira Te voy a pasar esto Creo Que si salimos al espacio Te paso eso Y te paso esto también Creo que si salimos al espacio No, es que dice Busca la respuesta En las estrellas Buah Buah Y entonces Aquí pueden venir Otros jugadores ¿No? No lo sé Yo no me he encontrado a nadie Antes de acabar esta temporada De Nomads in Sky Hay que encontrar al menos Una persona Escucha En el siguiente planeta Al que vayamos Vamos a hacer una base bien Y vamos a quedarnos un tiempo Vale, pero espérate No al primero que vayamos Uno que esté bien No, pero quiero volver a montar Todo lo de... Joder, me está en toxicidad Quiero volver a montar Todo lo de... Quiero volver a montar Todo lo de... De tecnología E investigarlo a tope Pues investigamos Seguro que Que nos dan todo ¿Por qué sigues encendido Si no tienes nada? Vale No sé Y el otro igual Ángel ¿Qué vas a mirar? A ver si lo vende No, no Si no, no lo vende Ya sé yo que no Ya sé yo que no lo vende Vende el combustible de la nave Vende muchas cosas Pero no vende No, no vende nada Me han dicho Un lugar de interés ¿Quién este? Sí ¿Entonces cómo hacemos esto, Ángel? Lo voy a buscar ¿No nos queda otra? No sé Que no lo sé Sí Sí, me ha dado un lugar de interés Accidente de carguero Podemos ir a un accidente de carguero A ver qué hay A lo mejor un accidente de carguero Pues vamos, va Me ha dicho la palabra curva Joder ¿Curva? ¿Eso no es puta en un idioma de aquí? Seguro Ah, mía Otro lugar de comercio me ha dado el otro Pedir direcciones me ha dado otra Carguero accidentado Llegaron 12 minutos ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos, no? Artefacto alienígena Es que Es que irnos ¿Para qué? Bueno, venga ¿Qué hacemos entonces? Claro, coño No, pero yo no quiero ir en la nave Vamos andando ¿Hasta dónde? Hasta el ¿Me sigues? Carguero accidentado ¿No te lo he dicho? Sí, pero no Está aquí en el mapa, ¿no? Sí Llegaron en 12 minutos Está allí Mira, si me sigues te acompaño Pero me tienes que seguir Vale, va ¿Me sigues? Sí, de paso conseguimos cosas Vale Estoy yendo primero Un artefacto alienígena Para ancianos No, no sé No me lo ha dicho A mí sí Ah, pues No sé Joder, pues vale Espera un momento Hay que encárgame esto Te voy a decir Te parece si antes Vamos a dejar mierda La nave Si vamos a por la nave Yo diría De coger ya la nave Y movernos hasta allí De cogerla Es que yo no la quiero coger Tío Porque es que luego Es que luego Es volver a construir La ¿La qué? El aparato De tecnología Coño, Ángeles ¿Qué hace falta? No sé, tío Lo que tú veas Yo voy a ir andando Yo voy a ir andando Al Al depósito ese ¿Qué depósito? Eche, Josema No te he dicho Que lo que estamos buscando Coño, hostia No me has dicho De ir a la nave A dejar las cosas No Sí, pero paso Uy, la hostia Ah, guay Ahora no está en mi mapa Lo que me ha dicho él Ah, no, está ahí Carguero accidentado Vamos al carguero accidentado Yo voy a ir al carguero accidentado Producción contra la intoxicidad Estabilizándose Ay 12 minutos 12 minutos Para llegar 12 minutos Para volver Me está disparando Alguien, ¿eh? Estuvo Ah Qué susto Molaría que me pudiera subir En tu nave Claro Es que tú no tienes Las coordenadas Sí que lo tengo, creo Carguero accidentado ¿Lo ves? Hay una base aquí también, ¿eh? No, sí Sí puede ser En un planeta Ah, qué guay la base Busca a ver si encuentras Cosas guays Sí, es lo que voy a mirar Ya digo Buscamos antimateria Es que eso no va a estar En plan En un cofre No va a haber antimateria Pero yo creo que Si nos vamos a un planeta Y nos ponemos a investigar Investigar de investigar De Lo mismo que hemos hecho antes De hacer una Anda, hola Buenas tardes Buenas tardes, ¿de qué? Un nombre aquí El guerrero me mira Con fuego en sus ojos Esta especie es muy agresiva Y dudo que me den Su bienvenida Pues me cago en tu puta madre Más el ser vivo Se inclina a modo de saludo Puede que la tradición Y el honor Así lo dicten No detecto el peligro eminente Y estoy a punto de girarme E irme Cuando la criatura señala Mi multiherramienta ladra De preocupación ¡Dásela, dásela, dásela, dásela! Te la va a hacer guay El guerrero siente con satisfacción Me ofrece una multiherramienta Mejorada de sustitución ¿No anda? ¿Esto qué es? ¿Cuánta cosa? ¡Ay, Dios mío! Me estoy perdiendo, Ángel ¿Esto qué es? Esas cosas las puedes abrir Con lo que te pide Y son para nuevas Ahí puedes añadir nuevas cosas A nuevas modificaciones ¡Adiós! ¡Escúchame! ¡Qué guapa es la tuya! La mía es mucho peor Yo quiero a ese guerrero Voy a ir con él Tú ya tienes tu mierda De multiherramienta Que te calles Yo quiero esa multiherramienta ¿Qué es mi herramienta? Un momento Un momento ¿Accesorio de arma? Joder, esto está en el medio Ah, no me deja Me ha dado un lugar de interés Pero nada más Ya no me la mejora Pero no tengo ¿Qué? Ay, la hostia Que no tengo lo del terreno, Ángel Ah, no, no, no lo tienes Tienes que construirlo de nuevo No costaba mucho Creo que oxígeno Tienes que construirlo de nuevo ¿Láser de extracción? No Nada, tubo de carbono Vale, esto lo puedo hacer yo en un momento Hostia, necesito 50 de carbono Carbono normal Anda, puedo hacer gestos Puedes hacer gestos, eh Tecnología recargada Hola, ¿qué es eso? Hay una base aquí arriba, Ángel Vale Pues, investiga Te has cogido la nave Tienes la suerte de la... Ah, no, eso será un bug Lo de arriba creo que no es una base Creo que eso es un bug Pero no sé Ahora iré a verlo Tu problema es que ahora Cuando... ¿Ves? Ahora que has aterrizado A partir... Ahora cuando quieras volver a salir en la nave Tienes que... Tienes que volver a pillar Todos los... Todos los materiales Para hacer la nueva... La nueva esta Para el combustible, digo Sí Ese es el problema Por eso no me apetecía Ir con la nave Que he tardado la vida ya Bueno, pero... Que me quedan 6 minutos para llegar ¿Qué es eso? ¿Qué dices? Estrella de ámbar ¿Qué es eso? Ángel, vuelve a... Vuelve a... Vuelve a la nave ya ¿Por qué? Porque vuelve a la nave Que nos vamos al espacio Pero te esperas No, no No en este directo No he estado caminando 6 minutos Para que a media vuelve a la nave No vuelvo a la nave Quiero ir al carguero en... Ah, claro El carguero acidentado Es donde acabas de ir tú, ¿no? Sí De ahí vienes Joder Pero yo también quiero ir ¿Qué le he dicho? Que cogieras la nave Que me deje No, es que no quiero coger la nave Porque la se... Al segundo Es que si no se gasta el combustible Y claro Si se gasta el combustible Pues luego no puedo arrancar la nave Ay, qué desgraciado que es Ay Gilipayas Ha estado bastante bien Ha estado bastante gracioso ¿Pero qué haces en el espacio? Calma de cántaro ¿Por qué me abandonas? Porque eres una mierda Pensé que... Pensé que estás en cooperativo Pero nada, nada Si cada uno va a la suya Va a la suya Sí que es en cooperativo Pero es que... ¿Cómo se puede? No se puede... ¿No hay alguna manera de mirar... Eh... Misiones o algo? En teoría en las bases Pero es que no... No sé hasta qué punto Ponía que en las bases ¿Qué va? Ponía en las bases En las bases hay misiones secundarias Pero no sé Sí, sí, sí Sí, eso ya lo sé Que podemos conseguir las misiones Pero a lo que yo me refiero Es en plan La misión, Josema Ahora mismo Es usar el hiperespacio Esa es la principal Cuando usemos lo del hiperespacio Pues... Seguimos Es que es el problema El problema es que no podemos ir al hiperespacio Porque nos falta el combustible Lo de... Para ir al hiperespacio Es más que nada para... ¿Cómo se dice? Poder viajar entre dimensiones O entre dimensiones Si digo yo Entre galaxias, ¿no? No Supongo que será para viajar Enormísimas distancias Literalmente irnos a otra punta del universo ¿Dónde estás yendo? No sé dónde estás yendo tú ¿Por qué has venido? ¿Por qué sabes al espacio para volver? Porque puedo ¿Qué ganas de gastar combustible que tienes? No sé qué ganas de gastar combustible que tienes ¿Qué ganas de gastar combustible que tienes? No sé qué ganas de gastar combustible que tienes Un espacio vacío El inventario Pero es que eso no ocurre Es que eso es mentira Cuando termine Cuando terminemos de jugar Si eso lo buscaremos en internet Como se hace eso Madre mía Creo que voy a llamar a la nave A tomar por culo No puedes Tienes que estar cerca de ella No Puedo llamarla a distancia Ahí está la gracia Que puedo llamarla a distancia Mierda En un planeta Hecho de silicio Madre mía Que pesado La culpa fue tuya Por enseñármela Si como a Pascual No puedo llegar Tranquilo ya saqué yo todo por ti Pero si aquí Seguro que no queda Es que seguro que no queda nada No, era esto Es lo de la pelota Esto ¿Has aparcado? Que no he ido en nave Porque no me deja ¿Por qué no me deja hacer nada? He venido hasta aquí He venido hasta aquí para nada Me estoy pasando este juego No me gusta Si que puedo llamarla a la nave ¿Ves? Ala, ya está aquí Ale Josema, nos vamos Súbete a la nave Ya estoy aquí Josema A la nave Nos vamos al espacio Josema Ya lo hay ¿Dónde vamos? Donde nos lleve la música Pues pon música No Nos vamos a Este contenedor de expulsión Y después Nos vamos a El La base aérea O sea La base Y lo vamos a dejar ahí ¿Qué dices de Contenedor de expulsión? Bueno Ya iré yo Adiós 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 Si Tú quédate ahí Haciendo eso Por conseguir algo Vas a ir a ¿Qué? No, he ido a una zona Que hay como un algo Estación espacial ¿Vas a ir? Oh He activado como una baliza ¿Dónde estás, Ángel? En un sitio ¿No sabes en el mapa? Nitrato de sodio Cobalto ionizado Antimateria Antimateria Me cago en la antimateria Aquí te puedes mejorar El exotraje Pero necesitas un montón De cosas Nada, Josema Que nos vamos a Joder Y yo a punto de estar De entrar en el puto planeta Otra vez Vamos a la Vamos a la estación A la estación espacial A la estación A la estación Solo falta que nos diga Para ir a otra galaxia Necesitas un carguero Interestelar Eh Eh Josema ¿Qué? Que Que tengo un Oh Que tengo un punto Voy Transmisión anómala Tengo un punto O sea Una vez fuera de la nave He usado el escáner Da igual No, pero lo vamos a hacer La próxima La próxima Vamos a la estación ¿Dónde está la estación? Me cago en la Nos reunimos en la estación A la estación A la estación A la estación Anoplaneta Hecho de silicio No, no, no Para, para, para Ahora ¿Has entrado ya? No Me ha pegado un lagazo Es la misma de siempre, ¿no? Sí Solo hay una Pues me ha, me ha mandado O sea Una vez fuera del espacio He usado una Una Un escáner Y me ha señalado un Y me ha señalado un sitio Bueno Josema Despide el vídeo Espera tío, vamos a hablar con estos tíos Hablamos y nos vamos Con todos y cada uno Con todos y cada uno Pues estos tíos ya los hemos visto Es la misma base de siempre O sea, la entonces sí Venga, Josema Despide Ay, esto es un puesto de ¿De qué? Que aquí venden cosas Sí Bueno, sí Vamos a despedir Bueno A ver si A lo mejor venden A lo mejor venden La La nave La esta No, ¿verdad? No 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 Me cago en mi madre En fin Bueno, señores Que se ha acabado Ale Ale Venga Un saludo a todos Hasta la próxima Aúr